hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar banjo tu y en el episodio pasado banjo tuvo una épica aventura solo para conseguir jiggies y jinjos y demás cosas y los hombrecillos verdes siguen atacándome maldición hombrecillos verdes déjenme en paz y en este episodio estamos justo aquí en el agua porque pueden ver ahí un nido de notas pero ese no es cualquier nido de notas chicos es no sólo el último nido de notas de todo cloud cuckoo land sino también de todo el juego entonces vamos banjo toma ese nido y así tenemos 900 notas ya tenemos todas las notas del juego no sé por qué siento que no es tan épico como cuando lo consigues en banjo castro y que sale bottles para decirte oh has conseguido todas las notas del nivel excelente pero bueno aunque aquí está el segundo globo que bueno porque muy pronto tendré que ir con jamba wamba lamentablemente no tengo mucha miel que digamos entonces florecita ven a mí muere yo necesitaba miel o bueno un cubo de hielo interesante pero ya no estamos en hellfire peaks ahí está jamba wamba ok ahora en esa pequeña caverna de hecho no sé si puedo llegar aquí nada más con banjo o sea banjo y kazoo y ok porque no se agarró de la orilla no tengo idea pero bueno lo que tenemos que hacer ahí es lanzar uno de los clockwork porque spoiler alert ahí está el último switch de la combinación del superstash entonces kazoo lanza a tu pequeñín y tararara tarán el número uno él era el número uno el número uno a demonios deja de hacer esas referencias maldito sea ok superstash 1984 o si 1984 debí recordar eso es una fecha muy rare si si lo traduzco literalmente diría una fecha muy rara pero están haciendo una broma de una real rare date de rareware porque si mal no recuerdo 1984 es el año en el que se fundó rareware o algo por el estilo ok quítate de aquí maldita sea el ojito no deja de verme ok vamos a ver este cubo de hielo hay un paz para volar tendré que destruirte o tal vez no oye jovencito yo soy george ice cube y me atoré y estoy atrapado aquí en esta peligrosa altura qué te pasó george estaba caminando en el lado de hielo de hellfire peaks con mi esposa mildred oh mildred cuando una gran ventisca vino y me lanzó aquí arriba y por qué no te quedas aquí es una gran vista le temo a las alturas ok estoy seguro de que estoy arriba del lado de hielo entonces si pudieran darme un pequeño empujoncito eh sí tu esposa hablando de eso eh no yo no he visto a tu esposa este te ayudaré claro con gusto buena suerte y buen viaje me encanta ese gritito buen viaje george diviértete oh diablos no lado equivocado dile a mildred que la y murió banjo y kazooie asesinando matrimonio destruyendo matrimonios desde tiempos inmemorables al menos estarán juntos en el cielo del hielo el cielo del hielo esto suena chistoso lo hice por tu bien george necesitaba este paz para volar oh pobre george un minuto de silencio por george no 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 ok basta ok desde aquí no se alcanza a ver la isla como sea ok conseguimos un paz para volar excelente sobre todo lo que lo que quería conseguir aquí creo que sí la verdad no recuerdo pero bueno regresamos a la caverna central para ir por esa gigi que conseguimos con la realmente no fue la ayuda porque no hizo nada la caja fuerte más que sentarse a esperar porque no podía hacer otra cosa digo es una caja fuerte no puede moverse no tiene patitas o si las tiene o no lo hice ok hice como dos referencias en una sola frase bob esponja no tiene cabello o si lo tiene ok quítate demonios necesito miel o morir qué opinan ustedes que será más divertido conseguir miel o morir conseguir miel lo sabía sabía que a ustedes les divertiría más les divertiría más verme conseguir miel y si así es como yo los imito problem ok demonios hombrecillo verde déjame en paz no quiero tus flores ni no quiero tus salchillas no me invaden los hombrecillos en 2d ok demonios no quiero ocupar mis plumas doradas no quiero ocupar mis plumas doradas no quiero dónde está el superstage dónde está el superstage dónde está la caja fuerte donde en el mundo está carmen san diego eso no tiene nada que ver aquí ok ahí está la caja fuerte ya casi llego puedo leer el oro puedo olerlo si mejor voy a avanzar dando rodadas porque si no no podré conseguir esta gigi muy bien 82 gigis nada mal nada mal quítate miel mía jaja es en esos momentos en que yo digo ven porque es bueno no tener el el honey back si tuviera el honey back esto no me estaría preocupando ya tendría casi lleno de hp pero ahora tengo que trabajar duro para conseguir esa miel bien banjo te mereces esa miel y kasui tú te mereces unas semillitas porque kasui no come miel o sí no lo sé no sé qué coman los aves las aves de su especie ok siguiente parada es ocupar a kasui para llegar al bote de basura porque si recuerdan tengo que ir ahí nada más con kasui porque esa latita de frijoles que tiene problemas de educación supongo o que no le agrada a la gente mal educada es a lo que voy quiere que vaya yo por la puerta del frente entonces florecita largo de aquí ajá es tan bueno tener estos pads para volar por todo el nivel hace que viajar sea tan simple ok ahora dónde está el bote de basura kasui ok esa cámara no me estaba agradando mucho dónde es el bote de basura ocupemos el blaster se olvidé que podía dejar presionado b para para poder viajar más rápido entonces vamos kasui tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo y uy qué tal no sé por qué rayos fui ahí arriba me quedé con la idea de que ahí estaba el honeycomb pero ya lo conseguí ok muy bien hemos regresado al bote de basura por tercera vez es extraño que haya tenido que venir con cada uno o sea con banjo luego con kasui y con banjo y kasui que técnicamente poder venido sólo con banjo y kasui pero por separado pero ya deja de andar diciendo con todo muy lógico sólo ve al bote de basura y habla con la lata de frijoles guff ya fui una buena persona ya puedes hablar conmigo ok un visitante guffo no recibe muchos visitantes en su bote de basura no me sorprende apesta prefiero pensar que es un aroma adquirido ok te les puedes ayudarme estoy recibiendo amenazas de que salir de que me saquen de mí de mi bote de basura por el departamento de higiene a menos que limpia este lugar quieres que te diga más acerca del problema claro que sí adivinen qué vamos a hacer son esos sucios gérmenes que viven aquí tengo que deshacerme de 50 puntos los rojos valen 1 los verdes 2 y los azules 3 a estos minijuegos no se cansaron de hacer estos minijuegos verdad tiene 60 segundos para conseguir 50 puntos 3 2 1 a matar bichos y con bichos quiero decir insectos muere pequeño muere a rayos este minijuegos no es complicado sinceramente aunque me han tocado puros gérmenes rojos y porque escucho un jinjo y acaso aquí hay un minjo creo que debe haber un minjo porque ya conseguí ese jinjo en el episodio pasado vamos gérmenes donde están los azulitos yo necesito azulitos y tengo que tener cuidado porque hay un punto en el que kazooi deja de girar y siento que es vulnerable de hecho estoy casi seguro de que es vulnerable entonces no tengo muy poca miel como para andarla desperdiciando en esto no el cartón se puso en mi camino la caja lo cojo lo cojo quírate ok ajá dónde son los azules maldita sea sólo me encuentro con rojos esto no se ve muy bien que digamos tengo muy pocos puntos y acabo de decir que esto es simple maldita sea en serio dónde están todos ahí hay uno bien tres puntos más sólo 18 más 17 16 azulitos bien eso era lo que necesitaba hace dos segundos ok aún estoy muy cerca puedo lograrlo y uy 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 no me falta un punto bien oh dios eso estuvo demasiado cerca genial mataste 53 o conseguiste 53 puntos puedo quedarme con mi bote de basura so happy y puedes quedarte con esto no quiero saber dónde estaba esa jiggy no quiero saberlo y si ustedes lo saben no me lo digan ok ven so happy la lata de frijoles está tan feliz oh rayos ok y jiggy muy bien quieres intentarlo de nuevo no definitivamente no nos vemos luego dile a todos tus amigos que son bienvenidos a visitar claro le diré a todos mis amigos oye banjo hay una lata de frijoles que quiere verte oh diablos si hay un jinjo negro no me engañas jinjo te mataré con uno de mis hijos hola hola explosiones eso fue divertido ok muy bien ya conseguimos otra jiggy ya está como que yendo más fluido esto los primeros episodios fueron más como de andar activando cosas y todo eso y aquí es más como ir recolectando jiggy's ok ahora hay un path para volar aquí si perfecto de hecho creo que sería más rápido que haga un paseo a mi muerte esto va a ser más rápido oh rayos cuidado con el lado de lava Kazooie no quieres morir como el cubo de hielo oh de hecho hablando del cubo de hielo si se fijaron cayó en el lado de lava pero en una parte muy particular del lado de lava de hellfire peaks ah a donde quiero ir ahora ah necesito ir a la olla de oro y creo que es por ahí no ahí está la choza de mumbo la choza azul creo que es por aquí si se fijaron cayó en un lugar muy particular de hellfire peaks cayó justo en esa en esa piscina de agua que decían los cerditos oh está muy caliente para nosotros porque son muy mamones pero que creen probablemente con ese cubito de hielo ya no esté tan caliente sounds poker ok ahora que hemos activado el camino del arco iris con la ayuda de mumbo podemos llegar por allá excelente porque hay un tiempo límite tenemos 20 segundos para llegar a la olla de oro y la alternativa para llegar ahí si es que no tienes el arco iris es volar y no hay un path para volar ahí atrás que yo sepa entonces no te alcanza el tiempo para ir a buscar un lugar donde volar y llegar aquí por lo tanto que bueno que mumbo puede generar arco iris con sus poderes mágicos ok entremos a la olla de oro tal vez nos encontremos con un duendecillo ¿el duendecillo del cereal? no hey un Jinjo oh wow eso está muy interesante oh todos alaben el huevo morado sigue sonando vulgar no confío en ti Jinjo saluda a mi amiguito muere Jinjo ok hmm un huevo blanco o azul claro huevo granada huevo rojo huevo azul me pregunto que tendremos que hacer aquí es bastante obvio ¿verdad? ok nunca entendí como la razón de esto será nada más para que oh recuerda que tienes como mil diferentes tipos de huevos porque hace mucho tiempo que no ocupas ni los de fuego ni los granada ok boom y vamos a terminar esto de forma épica con un huevo de hielo me sorprende que aquí no te pidan los clockwork pero bueno listo oh es el huevo dorado de la ametralladora uy brilla ok ese soy yo imitando a Kazooie muy bien grunty ah bienvenidos están en mi fabulosa olla de oro el desafío de disparar para ganar un premio deberán golpear al menos 75 jiggies en 45 segundos si logran hacer si logran golpear 90 les daré un premio extra pero estoy segura de que no podrán golpear ni 20 ¿están listos? claro que si grunty listos 3 2 1 dispárenle a las jiggies muy bien ahora hay una táctica muy simple para esto y es ajustar la mira a una de las filas y luego simplemente girar el stick hacia un lado es suena simple pero ejecutarlo puede ser un poquito complicado sinceramente pero es la forma más fácil de hacer esto sinceramente al menos es la forma en que yo siempre lo he hecho entonces hay que golpear lo más que pueda y luego ya empezar a reciclar filas por así decirlo bien como que los huevos no sé se disparan de una forma que es lo suficiente o lo necesario para poder hacer esto bien vamos a ver donde hay más jiggies que tengo nada más 81 demonios estoy como que muy no estoy muy bien coordinado vamos solo 5 más solo me canto segundo premio una página de cheero veamos si puedes golpear 90 jiggies en 45 segundos ok lo voy a intentar una vez más y si no lo logro le cortaré voy a concentrarme un poco más para ahora si no hacer tonterías bien tengo que fijarme bien más o menos si es que me falta en si es que me faltan jiggies o donde me hicieron falta más es lo que trato de decir demonios eso me recuerda demasiado a mario party porque tiene que haber esos extraños minijuegos para conseguir jiggies no lo entiendo ok vamonos hasta arriba creo que la fila más fácil es la de hasta arriba o al menos para mi es la más fácil bien de hecho voy a darle una segunda vuelta para las que me faltaron ok 71 bien 88 y 90 bien eso es suficiente veamos si logro golpearla 100 no lo creo sinceramente lo dudo mucho demonios y más con esta puntería maldita sea ok 95 con eso me conformo oh no sabía que era demasiado fácil 95 jiggies mi premio de oro jiggies oh rayos como puedo hacer esa voz maldita sea tal vez hayas ganado todos mis premios pero estoy segura de que no puedes golpear 100 quieres intentarlo nah que yo sepa no te da nada por golpearla 100 es como oh lo has logrado algo y como que guarda tu record de tiempo pero no es necesario entonces no 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 primero segundo premio oh página de china no 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 tal vez hayas ganado mis premios pero voy a repetir mi diálogo no demonios grunty piérdete entonces este juego es demasiado bueno para ti ok y jiggie muy bien oh wow este episodio estuvo lleno de jiggie muy bien si que yo sepa nada más si golpeas la 100 te guarda el tiempo record en el que lo hiciste y eso es todo no te da nada especial por golpearla 100 entonces no lo intentare ok que demonios sigue que mas tengo que hacer yo déjenme checar mis notas rápidamente porque según yo lo unico que me falta es ir a ver a jambawamba y la jiggie de mis pesadillas entonces vamos con jambawamba demonios no quiero ni siquiera pensar en la jiggie de mis pesadillas pero bueno ya llegaremos a eso en el próximo episodio lamentablemente de hecho si es todo lo que me falta que yo sepa si no porque ya conseguí si ya ya me acordé me falta un jinjo pero está con jambawamba si si yo me falta un jinjo las dos páginas de cheeto involucran lo que quiero hacer y el honeycomb que me falta me falta un honeycomb no donde se hace honeycomb que me falta honeycombs notitas donde están oh demonios si estaba de diablos sabía que algo me había faltado hacer en la olla de oro sabía que algo no debía olvidar pero como siempre mi memoria me trolea y lo olvidé en 3D porque todos saben que olvidar cosas en 3D es mejor que olvidarlas en 2D eso tuvo tanto sentido como Cloud Cuckoo Land o sea nada muy bien si el chiste es que aquí atrás de la olla gigante de oro hay un honeycomb entonces vamos a bajar con cuidadito banjo no te vayas a caer wow eso estuvo cerca y así conseguimos nuestro último honeycomb de todo el juego chicos si necesitábamos 9 para la última extensión de miel entonces ya una vez que terminemos con Cloud Cuckoo Land regresaré con honeybee florecita déjame en paz sigo sin entender por qué tienes unos extraños colmillos asesinos no encontré una mejor forma de describir los colmillos de una flor porque las flores tienen colmillos bueno técnicamente las piranha plants de mario tienen colmillos y nunca las critiqué demonios banjo deja de jugar con mi cerebro ok ahora como demonios llego con jamba wamba esa es la pregunta que yo le hago a mi cerebro la respuesta es que no tengo idea entonces me iré volando simple y sencillo me iré volando y esquivando las florecitas me persigue me persigue y no me alcanza me persigue ok basta vamos bonito sígueme sígueme vámonos todos juntos al mundo de Oz o algo así ok no sé qué trataba de decir muy bien vamos a ocupar entonces este path para volar y lleguemos con mi buena amiga jamba wamba la cual no recuerdo dónde ellos está yo tal vez no sea tan mala idea ver hacia dónde o cómo llegar con jamba wamba sin tener que volar ¿dónde demonios está jamba? ¿demonios? ¡vuela! ¡vuela! ¡Woohoo! es difícil controlar esto ok ahí está perfecto creo que me voy a dar todo una vuelta o bueno no miraré del lado izquierdo no miraré del lado izquierdo wow no miraré del lado izquierdo de esta isla que por cierto esta isla no mencioné esto recuerdan que había una isla con o un un terreno con una extraña figura en Pteridactilan donde estaba la choza de Mumbo bueno aquí está la misma idea pero con jamba wamba clasificado para todos oh diablos no me voy a cansar de hacer referencias a ese video muy bien ahora yo debería dejar un link al primer episodio de eso de clasificado para todos en este video patronel del futuro no olvides ponerlo en la descripción del video muy bien no voy a ver a la izquierda maldita sea yo quería ver cómo llegar aquí desde la montaña central porque no recuerdo cómo diablos llegar aquí la respuesta es con el poder mágico de los lanzamientos de las flores que las flores son excelentes pitchers supongo yo ok escucho en la entrada perfecto que no ya sabía eso no recuerdo creo que nunca tomé esta flor cuando entré a cloud hookah land entonces no me acuerdo ok ah rayos bueno entraré a la choza de jamah wamba a conseguir un jinjo el último jinjo de hecho es el último jinjo de todo el juego chicos ahora que lo pienso ya con esto vamos a tener todas las jiggies de la de la isla de las brujas ahora este jinjo es un poco troll porque dije porque donde diablos estas ah ahí esta ya hizo ruidito pero tienes que estar como que esperando de cierta forma para poder escuchar el ruidito del jinjo puedo subir desde aqui o como diablos llego alla arriba tiene que haber una forma mas facil de llegar alla arriba si tengo que subir por aqui ah no veo deberia haber una forma mas simple de llegar alla arriba estoy seguro ahi esta el jinjo lo veo puedo verlo ah pues lo unico que encuentro es ocupar sus extrañas vasijas o su trono entonces bueno le pueden llamar a esto un trono o una silla nada mas jamba demonios no llego maldita se podria ocupar un clockwork eso si de hecho podria ocupar un clockwork pero ne lo voy a hacer a la legal estoy seguro de que le estan gritando a sus pantallas de que hay una forma mas facil de hacer esto estoy bien seguro y que probablemente lo descubra en un segundo a ver habia una forma mas facil ah parece que no o tal vez si no lo se aleja la camara banjo necesitamos todo el poder del ok saben que al diablo voy a ocupar un maldito clockwork eso sera mas simple entonces jinjo muy bien la familia de jinjos azules esta completa y nos gustaria entregarte esto jigi muy bien y si chicos ese fue el ultimo jinjo azul pero no solo el ultimo jinjo azul sino tambien el ultimo jinjo de todo el juego al menos que yo recuerde vamos a ver regresemos a la isla de las brujas a ver los totales si ya tenemos las 10 jiguis de la isla de las brujas que son las de los jinjos perfecto pero bueno chicos yo creo que aquí le vamos a dejar al video entonces en el proximo episodio de oh ya oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja mira oh ja si oh ja 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 entraremos en la piscina de Jamba Wamba pero bueno entonces ya saben yo soy Patron L comenten suscribanse a mi canal califiquen el video y yo los veré en la próxima donde nos transformaremos una vez más en algo extraño pero bueno yo aquí les digo que ahí nos vemos se me cuidan adiós que se me cuidan de los